No tiren más las conchas de los cocos viejos, porque ahora podemos hacer increíbles criaturas con ellos. Necesitamos unas conchas de coco, papel, pega y algunas cositas más. Primero ponemos pega en los bordes de las conchas. Lo dejamos secar un poco y luego vamos a unir las dos mitades. Si nos fijamos bien, la concha de coco tiene naturalmente dos ojos y una boca. Enrollamos una onja rectangular para hacer un tubo fino y largo. Lo vamos a doblar por distintas partes para hacer la forma de la cola. Cortamos dos círculos blancos y le vamos a dibujar pupilas negras a cada uno de ellos. Finalmente, vamos a hacer una nariz cónica. Y estas son ya todas las partes que vamos a necesitar para hacer nuestra criatura. Ponemos pega en los lugares apropiados para colocarle los ojos, las orejas, la nariz, los bigotes y la cola. Pegamos un ojo y pegamos el otro ojo. Y pegamos la nariz. Y pegamos la nariz. Las orejitas, que podemos hacer con cáscara de pistacho. Y pegamos la colita. Ya tenemos nuestra criatura lista. Y para poder verla mejor, la podemos colocar encima de un anillo. Esto es arte hecha con basura. Y es un encanto para mirar. Y es un encanto para no mirar. Normalmente tenemos nosotros. Y es un encanto para Taiwuma. Y es un encanto para entonces lo mejor. una vez Tieme. Y es un encanto para tu se acerc�able. Y es despecarem entonces. Y es un encanto para tu tentacar.